Hoy no tenemos una, sino dos invitadas. Las dos nacieron en España y vienen a Venezuela a presentar sus libros por separado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que en su edición número 17 se desarrolla en el Palacio Federal Legislativo. Arancha Tirado Sánchez, Elena Villar Ortega, bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuestras invitadas tienen en común que ambas nacieron en Barcelona, en Cataluña. Sus padres no son de allí, son producto de una migración interna dentro del territorio del Estado español. Y ambas se graduaron a la misma universidad, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambas también tienen en común que están de visita en Venezuela, y ya lo habrán podido apreciar por el lugar donde estamos, para presentar libros en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que en su edición número 17 tiene más de un centenar de novedades editoriales, entre ellas estas dos. Los esclavos unidos, la otra cara del American Dream, y el lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley. Elena Villar y Arancha Tirado Sánchez. No es la primera vez que viene Arancha a Venezuela, sí lo es de Elena. Escuchemos primero a Elena, a ver qué nos dice su primera impresión de esta experiencia venezolana. La verdad, estoy encantada. El libro previo de Arancha Tirado, el de Terribar mitos sobre Venezuela, ni siquiera es un preludio que le pueda hacer honor a lo que de verdad pasa cuando llegas a Venezuela por primera vez. Y a Caracas, Caracas está bella, bellísima. Y los venezolanos además son majísimos, me están atendiendo con una cordialidad y un amor que la verdad supera todas las expectativas, ¿no? Y la Filven, qué decir, la Filven me parece un milagro, ¿no? Que a medio de la pandemia se haya celebrado, se celebre esta Feria Internacional del Libro en un lugar tan emblemático, ¿no? Como el Palacio Federal, con los venezolanos viniendo para empaparse de cultura, de autores, ¿no? Gente venida de todo el mundo. Me parece maravilloso, estoy encantada. Se parece muy poco al relato que han, digamos, implantado sobre Venezuela, ¿cierto? Sí, yo soy una descreída en general, ¿no? Ya prueba mi libro, ¿no? Yo llego con la mente muy abierta, ¿no? A ver lo que me encuentro, porque estoy... Si algo conozco bien son los relatos mediáticos, ¿no? Pero sí, sorprende. Hemos estado ahora mismo dando una vuelta por los alrededores, por la Plaza del Libertador, creo que se llama... Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar, donde está su casa natal, ¿no? Y me he encontrado un montón de venezolanos pasándola bien, incluso bailando, ¿no? Un mercado popular que hay lleno de productos, comprando, no sé, la vida cotidiana, ¿no? Y normal, de hecho, una actitud vital, ¿no? Y más llena, ¿no? De esa humanidad de la que te puedes encontrar, por ejemplo, en Washington, D.C., ¿no? Que es una ciudad un tanto fría, ¿no? Y donde no encuentras gentío, ¿no? Como aquí disfrutando del clima y de... No sé, de la forma que tienen de disfrutar de la vida los venezolanos. Problemas sí hay, Elena. Problemas sí hay, obviamente. Claro, claro. O sea, por supuesto. Habrás escuchado de las cosas, las vicisitudes que los venezolanos... Claro, por supuesto. Pero eso también me parece a destacar, ¿no? El mérito que tiene de cómo se imponen a todos los problemas cotidianos, ¿no? Y acaban buscándose la vida, ¿no? Y disfrutando de la cultura, de su forma de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y Caracas está muy limpia y está bella, ¿no? Con todas las decoraciones de Navidad. No sé, estoy disfrutándolo mucho, la verdad. Tú, Arantxa, ¿cuántas veces has venido al país? No sé, incontables, no. A lo mejor siete veces ya, aparte de vivido en Venezuela. Yo viví un año entero en Venezuela, en el 2011. Con lo cual, cuando vengo me siento como en casa. Es parte, una parte muy importante de mi vida, previa incluso a haber vivido en Venezuela, vinculada con la Asamblea Bolivariana de Cataluña. Ese es un emplazamiento que cada cierto tiempo te hacen. ¿Por qué no te vas a vivir a Venezuela si te defiendes tanto? Ya lo hice y lo haría de nuevo si las circunstancias vitales me llevaran a ello. O sea, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que también las personas tenemos historias personales, familiares, circunstancias de la vida. Que, bueno, yo viví 11 años en México y en determinado momento decidí regresar a mi país de origen para estar más cerca de mi familia. No descarto volver a vivir en Venezuela porque no tengo ningún inconveniente, aún sabiendo las dificultades obvias de la vida cotidiana en el contexto no solo de pandemia que comentaba Elena, sino también de bloqueo, lo meritorio de esta feria y de la vida, de sostener la revolución y seguir luchando por la soberanía, por un proceso revolucionario, a pesar de todos los ataques que está padeciendo la revolución marivariana y que se notan para personas que hemos vivido antes en Venezuela, en 2011, respecto a después que regresé, qué sé yo, 2015, 2016, hubo un cambio, ¿no?, brutal. Estos últimos años han sido muy duros y ustedes lo saben mejor que nadie. Pero también ahora hay un cambio respecto al año pasado y hay un cambio respecto al año anterior. Se mueven las cosas en Venezuela, eso es innegable. Y hay mucha gente en el mundo que, igual que no se tragan las mentiras mediáticas, está con la revolución bolivariana e incluso quisiera poder vivir en Venezuela y aprender y nutrirse, que es lo que hacemos quienes venimos, obviamente sabiendo que estamos de visita, que no es lo mismo que vivir y, como dicen ustedes, coloquialmente pasar roncha y vivir en un barrio y tal es muy diferente, pero hay gente que quisiera venir y nutrirse de uno de los pocos procesos revolucionarios vivos actualmente en el planeta y esto nunca hay que olvidarlo, junto con la revolución cubana. Bueno, tu libro, Arancha, ¿es el número qué? El tercero, sí, de los libros, digamos, que he hecho o yo sola o en coautoría. ¿Y el tuyo, Elena, es? Es mi primer libro. ¿Tu primer libro? Mi primera publicación. ¿Qué se siente cuando nace un libro? ¿Cómo hijo? Yo lo estoy empezando a disfrutar ahora. Era como algo que no me acababa de creer. Primero porque la idea ni siquiera fue mía. Me la propuso a Cal, me la propuso el director de la colección. Me dijo, mira, que Elena, he pensado que me gustaría que hicieras un libro sobre Estados Unidos. Yo sigo tu trabajo en RT, sigo tus análisis. Y al principio dije, sí, pero bueno, vamos a ver qué tal. Porque yo estaba embarazada de casi ocho meses. Y dije, bueno, esto es un sueño que me llega, pero me llega en el peor momento vital posible. Y luego con el estallido de la pandemia, imagínate más. Pero salió, salió. Y de hecho, el libro me sirvió mucho como terapia durante la pandemia. Durante ese encierro, que además en mi caso, en DC, fue como muy aislada de todo. De mi cultura, mi familia, sin poder viajar, con la niña pequeña, etcétera, etcétera. Al final, pues sí, fue un trabajo, pero también me sirvió un poco como escape, como vía de escape. Y estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Ahora es cuando lo estoy empezando a disfrutar. Ahora que es una realidad y se distribuye, la gente lo compra, me llega el feedback de la gente, me dice lo que opinan. Ignacio Ramonet, un grande, se lo lee y me dice que le encanta. Y entonces para mí es como, bueno, estoy como en un sueño hecho realidad. Bueno, tienen ustedes también en común la editorial, ACAL. Esta es una editorial de izquierda. Un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Parece que es un poco roja. El lema es fomentando el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que es un buen lema que resume ACAL, ¿no? Y además una editorial que tiene una larga trayectoria desde tiempos de la transición española. Publicaba obras de Lenin, de los grandes pensadores de la izquierda. Es una de las principales editoriales, no solo españolas, sino con proyección América Latina, del pensamiento crítico. En Argentina también, ¿no? En Argentina, en México, también. Y compartimos también colección, ¿no? La colección a fondo que dirige Pascual Serrano. Y bueno, y además, debo decir, está mal que yo lo diga, pero somos dos mujeres relativamente jóvenes que estamos aquí poniendo cara a la editorial, poniendo cara a lo que es también una decisión por parte de la editorial, que es enviarnos, pues, en cierto modo a nosotras y pedir libros a mujeres, a dar esa oportunidad. Y apostar por talento relativamente joven. Relativamente joven y no... Quíteme relativamente, por favor. Bueno, relativamente lo digo yo más, que ellas no son que yo. Pero, y que tampoco somos grandes nombres de referencia, ¿no? Dentro de lo que cabe, aunque tenemos nuestra trayectoria, cada cual en su profesión. Y nos lo proponemos porque hay algo detrás, ¿no? Pero no somos Inicio Lamonet, no somos, qué sé yo, otras... A ti llorones. Grandes escritoras. Entonces, hay que... Hay que reivindicar eso, ¿no? Reivindicar eso y agradecer también. Y agradecerlo. Sabes que, leyendo tu libro, que lleva por título El Lawfare, Golpes de Estado en Nombre de la Ley, tú dices que el término Lawfare se ha popularizado, sobre todo en América Latina. Ahora, debo decir algo. Aquí en Venezuela, ese término no tiene la popularidad que tú refieres, tiene en otras partes. Aquí hemos utilizado otros términos para referirnos a los mecanismos mediante los cuales han imputado derribar a la Revolución Bolivariana desde hace 20 años. Pero, te lo planteo como una inquietud. El propio título, no sé cómo serán en los otros países, no es una debilidad para dar a entender realmente lo que quieres decir con esto. Sí, puede ser, y eso fue un debate también, ¿no? Un anglicismo, ¿no? El término, exacto, el anglicismo por guerra judicial o guerra jurídica, que sería lo más apropiado hablando en español. Pero es un término que se ha popularizado dentro de un ámbito. Dentro de un ámbito surge en una esfera militar, se extiende al ámbito periodístico y cuando decimos se ha popularizado es que empieza a asumirse y a utilizarse el término para denunciar esta estrategia específica de Estados Unidos con determinados mandatarios, aunque no solo, ¿no? Lula da Silva, Cristina Fernández, Rafael Correa, que se enmarca dentro de, bajo mi punto de vista, una guerra híbrida que en este caso es lo que padece Venezuela, porque Venezuela no padece exactamente un lawfare o el lawfare. Venezuela es el laboratorio de la guerra híbrida, es el lugar, ustedes lo saben bien, a derrocar por parte de Estados Unidos. Y en ese sentido, utilizan la vía jurídica, utilizan elementos del lawfare, pero utilizan otros elementos. Arantxa, tú eres profesor universitario. Sí. Si tuvieras que explicarle al más lento de tus estudiantes, que es el lawfare, ¿qué les dirías así brevemente, contundentemente? Es una táctica de guerra que sirve para aniquilar al enemigo, y en este caso el enemigo son los gobiernos de izquierda, de América Latina y el Caribe, que no se pliegan a los intereses de Estados Unidos. Entonces, una táctica de guerra que utiliza la ley, bien sea con la extraterritorialidad de la ley estadounidense, o bien sea torciendo el derecho internacional, o vulnerándolo, o utilizando mecanismos de cooperación judicial para hacer reformas en los países latinoamericanos que favorezcan los intereses estadounidenses y su manera de concebir cómo debe ser la justicia. Aquí nosotros también vivimos en el marco de esa compleja situación del año 2002, por ejemplo, después del golpe, un mecanismo mediante el cual se pretendió poner de víctimas a los victimarios y de victimarios a las víctimas, y entonces los que habían dado el golpe estaban denunciando ser, digamos, víctimas de un acoso judicial. Incluso llegó a haber una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que decía que los golpistas habían estado preñados de buenas intenciones. De modo que algo de esto también ha habido en la receta aplicada en nuestro país. Sí, de hecho yo hablo de Venezuela y está al final, junto con Honduras y Paraguay, en un capítulo que es la guerra judicial ampliada, porque no son en esencia, si nos ponemos académicos, casos tal cual de lawfare, sino que llevan más elementos. Y esto que estabas tú mencionando, yo ahora hace poco, hablando de mis alumnos, les estaba enseñando la etapa del franquismo en la asignatura de política española, y es curioso cómo los sublevados franquistas contra la república utilizaron una ley, utilizaron la persecución judicial, diciendo que los alzados, los sublevados eran los otros, la gente que se mantuvo leal y fiel a la república, a partir del momento en que ellos dan el golpe de estado, en territorio nacional, entre comillas, en territorio que fue luego franquista, fascista, ellos eran los alzados, o sea, personas que se habían mantenido leales a un orden democrático, pasan a ser personas que se han sublevado a un orden que son ellos los que se han sublevado. Es lo que Eduardo Galeano llamaba el mundo al revés. El mundo al revés, exactamente, pero no es nuevo. Esclavos unidos, ¿por qué es el título, Elena? El libro viene a explicar cuáles son las condiciones que sostienen que la clase trabajadora estadounidense en estos momentos esté al límite, que lleve... Perdón. ...esté al límite. ...esté al límite. ...que lleve décadas aguantando un neoliberalismo salvaje, ¿no?, que empezó allá por Reagan, y que les ha estado apretando las tuercas hasta límites insospechados, lo relato ahí, y además sin tener un colchón social, ¿no?, que les sustente, ¿no? Hay millones y millones y millones de trabajadores estadounidenses cuya realidad lo vemos en los medios de comunicación, cuya realidad nos la edulcoran en Netflix, ¿no?, y en Hollywood, etcétera, etcétera, o ni siquiera nos la muestran, que luchan por sobrevivir, ¿no?, y hace un juego, ¿no?, como es evidente con el nombre del país, ¿no?, y esa esclavitud y ese racismo no ha desaparecido, sino que se ha transformado, ¿no?, en capitalismo. Entonces explico cuáles son los mecanismos actuales que perpetúan esa desigualdad, que es una esclavitud también moderna. Bueno, y de hecho, hay un momento en el que cito la enmienda 13, que es la de la abolición de la esclavitud, esa enmienda sigue teniendo un pero, ¿no?, y tú puedes seguir siendo esclavo legalmente en Estados Unidos si has sido condenado, ¿no? Hay un capítulo dedicado a los convictos, ¿no?, sobre todo lo que hablo de la prisión masiva, porque hay que recordar que Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de población entre rejas, ¿no?, el que nos venden como el país de la libertad, es donde hay más ciudadanos privados de libertad del planeta, en un porcentaje enorme, tiene el 20% de las personas privadas de libertad del planeta, ellos son el 5% de la población de la Tierra, ¿no?, para que nos entendamos. Entonces, ese libro viene a establecer una radiografía, ¿no?, de esa clase trabajadora, pero también es una radiografía de la realidad de un país que continúa manteniendo su esencia esclavista, racista y de desigualdad que ha perpetuado y perpetúa el capitalismo, claro. Elena, si esto es así, si los Estados Unidos es el imperio del esclavismo y los trabajadores estadounidenses que son sometidos a formas de explotación, digamos, terribles, ¿por qué esa ola migratoria que sigue buscando entrar hacia los Estados Unidos desde nuestros países, buscando cumplir el sueño americano, mejorar sus condiciones materiales de vida? Hay muchos mecanismos que explican la realidad. El principal es el imperialismo, ¿no? Ese capitalismo se nutre, ¿no?, de la extracción general, ¿no? Yo también explico en un capítulo, es el de la deuda, que viven en una completa ficción, ¿no? En Estados Unidos, el producto interior ruto de Estados Unidos es menor a la deuda que producen, ¿no? Con lo cual, viven en una extrema ficción avalada por el hecho de que, desde la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero internacional trabaja por y para ellos, ¿no? Entonces, el dólar, el sistema financiero, etcétera, avala que vendan en esa ficción que, a su vez, lo que supone es extraer la riqueza de los demás, ¿no? Y los demás, si por ejemplo, yo pongo como ejemplo a Grecia, etcétera, etcétera. Estados Unidos está en peor condición de deuda que cuando a Grecia le apretaron las tuercas, ¿no? Con ese Grexit, etcétera, etcétera, ¿no? Si Estados Unidos no fuera a Estados Unidos, estaría intervenido, ¿no? Pero es Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo impone? Lo estamos viendo, ¿no? Sometiendo a aquel que no le vaya el agua y el resto, pues, le tiene que bailar el agua. Bueno, esto supone que no se pueda competir con ellos, ¿no? Y que los demás, pues, estén en condiciones inferiores, ¿no? Me preguntabas por la migración que viene de Latinoamérica, ¿no? Hay un capítulo que dedico a la inmigración, porque son uno de los esclavos, ¿no? En el que cuento que, sobre todo, lo que se viene huyendo, o sea, lo que supone la migración en Estados Unidos es huir del terror, ¿no? La migración, sobre todo, viene del Triángulo Norte, de países donde hay un índice de violencia extremo, ¿no? Un índice de pobreza extremo que supone que en buena parte viene por la corrupción de los gobiernos, gobiernos que son a su vez títeres de Estados Unidos, fuerzas armadas que son el producto del tutelaje de Estados Unidos. Entonces, esa huida, ¿no? Ese voto con los pies, ¿no? Al que me refiero ahí, ¿a dónde van a ir? Pues irán al vecino del norte, ¿no? De hecho, tú hablas con los inmigrantes en Estados Unidos y no es que vinieran muchos persiguiendo el sueño americano, es que no les tocó otra, ¿no? Eso por un lado, por otro lado está la masiva propaganda en la que vivimos y algo que hacen tremendamente bien Estados Unidos y que hay que reconocerles es cómo se vende, ¿no? El exterior, la propaganda, no solo a nivel de Hollywood, de series, etcétera, etcétera, sino también mediática. A fin de cuentas estamos hablando de una competición de sistemas, ¿no? Y ellos son el epicentro del capitalismo y es lo que tienen que exportar al resto. Y si el centro y el hegemón exporta o enseña sus fallos, ¿cómo va a seguir dando la batalla al resto del mundo, no? Bueno, esa descripción que tú haces de los trabajadores en los Estados Unidos explica en cierta forma el fenómeno Trump. Sí. Entiendo que Trump, Arantz, siendo una figura de derecha, se hizo popular entre los llamados black necks, ¿no? Los trabajadores de cuello rojo, pues, los más, digamos, manuales, trabajadores manuales. Sí, la white trash también. Que es una clase obrera derechizada, ¿cierto o no? Bueno, bueno, que hable de nada. Ya, caigo en la clase obrera porque Arantza tiene un libro al respecto. Sí, sí, sí. Estados Unidos, o sea, el triunfo de Trump en Estados Unidos se vendió como una aberración, ¿no? Para mí lo que explica esto es una reacción populista a un sistema que ha puesto al borde a la clase trabajadora. En el libro explico el sistema político estadounidense y explico que es un sistema profundamente blindado bipartidista, en el que no hay otra opción que demócratas y republicanos. Y los demócratas y los republicanos al final son la cara de la misma moneda, ¿no? Cambia el tono, cambian algunas políticas, cambia el, bueno, pues, el escuchar los derechos civiles, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas el imperio no se toca, el encarcelamiento masivo no se toca. O sea, los grandes rasgos sistémicos y problemas sistémicos del capitalismo están avalados por unos y otros. El sistema trabaja para eliminar cualquier cosa que se salga de ese bipartidismo, ¿no? Cualquier reacción populista. O algo que sea un matiz muy... Pero sobre todo... Un poco potable, como por ejemplo Bernie Sanders. Sobre todo si se da a la izquierda. Yo hablo ahí del fenómeno Bernie Sanders y de cómo el sistema neutraliza y viene neutralizando durante mucho tiempo cualquier reacción a la izquierda. Porque al final es un sistema que sirve a la élite. Y la élite, en momentos críticos, siempre va a preferir la ultraderecha, ¿no? La élite capitalista. Lo explico, lo desarrollo mucho más en el libro. Es bastante largo de contar. Pero bueno, ese sería mi resumen, ¿no? Para que nos entendísemos. Cuando yo te digo una clase obrera derechizada, ¿por qué reaccionas así? Bueno, yo reacciono así porque creo que es uno de los grandes mitos también. Acusar siempre, sea en Estados Unidos, en el Estado español o en cualquier parte del mundo, a la clase obrera. Del auge de la ultraderecha, de los populismos y demás. Y en el caso estadounidense, y que me corrija a Elena, que vive ahí y maneja mucha más información, pero yo lo que he averiguado y también he trabajado por mi parte, es que la clase obrera mayoritariamente no ha votado a Trump. Hay un voto de clase a Trump que coincide, no precisamente con los estratos más pobres, sino con estratos de mayor poder adquisitivo. Es cierto que hay sectores, que se les dice respectivamente, sectores populares de la clase trabajadora estadounidense empobrecidos, que pueden ver en ese fenómeno o en otros discursos una salida y que además no tienen conciencia de clase o tienen prejuicios racistas, etc. Sobre todo contra los inmigrantes. A Trump le benefició mucho eso, el discurso contra pelearse contra el otro. Cosa que también explica el fenómeno Vox. Sí, pero eso, cuando uno va a los datos, la mayor parte de la clase trabajadora no vota a república, no siquiera ni a Trump, vota a demócratas, los que votan, porque este es otro tema. En los barrios de extracción más obrera, que coincide seguramente obrera o no sé cómo le llamarán allí, con poblaciones afrodescendientes, latinas y demás, hay un voto más demócrata. No es que ni siquiera no voten, es que en muchos casos no se les deja votar. Exacto. Mi capítulo no sobre el sistema político, el subtítulo es la democracia que prohíbe votar. Votar en Estados Unidos es tremendamente complejo, aunque la gente no lo sepa. Para mí es la democracia más imperfecta que existe, aunque nos vendan todo lo otro y lo desarrollo allí. Y sí que es cierto también que hay una especie de fenómeno, algo que también explica un poco lo de Trump, y que yo pude comprobar, porque fui al último meeting que hizo en Alabama, en Alabama, en medio de la nada, y pude ver cómo había, creo que había como 10.000 personas en medio de la pandemia, con una tormenta enorme en medio de la nada en Alabama, que habían ido a verle en plan Mesías, que yo hablaba con ellos para saber mi trabajo. Y había muchos que te empezaban muy bien, te decían, no, porque las élites, cada vez estamos más pobres, luego seguía la inmigración, no sé qué, y al final de todo decían, porque aquí lo que nos quieren establecer es una dictadura comunista de la que Trump nos va a salvar. Entonces, lo que también explica un poco lo de Trump y la salida por ese lado más ultragrachista es el profundo sentimiento anticomunista que han metido como si fuera una reprogramación cerebral robótica a una enorme masa poblacional de Estados Unidos, pero incluso inteligente y culta, ¿no? O sea, la guerra fría sigue muy viva, ¿no? No la han superado, ¿no? Y de hecho ahora están inmersos una guerra fría. O sea, ha derretido todavía. Una guerra fría 2.0, ¿no? Con China, ¿no? Pero ese miedo al... va a llegar una dictadura comunista, ¿no? Que nos va a quitar las libertades, libertades que, como explico ahí, ni siquiera existen. Eso sigue muy vivo, ¿no? Más de lo que nos pensamos. Esa dictadura comunista que hay en Venezuela, según... Claro, sí, sí. Y de la cual supuestamente Arantxa es una gente allá en España, ¿no? Sí. Que me pagan, ¿no? Maduro. Yo, de hecho, he venido aquí a recibir todavía más de lleno. Es una broma muy gastada. Es el problema que tiene, y por eso yo creo que el imperialismo de Estados Unidos no puede, ni la Unión Europea, que también tiene su imperialismo, hay que decirlo, no pueden con Venezuela porque no entienden la naturaleza de las personas que se rebelan contra este sistema. O sea, ellos piensan que todo el mundo es como ellos, que se puede todo comprar y vender, las voluntades políticas, que las personas tienen un precio, que no hay ideales, que no hay principios, y efectivamente sí los hay. Y eso tiene, el capitalismo tiene pánico y ha hecho una labor muy importante de penetración en las mentes, en los corazones, una guerra psicológica, como bien explica Elena, desde tiempos de la Guerra Fría, para insertar el peligro comunista, luego fue el peligro bolivariano, ¿no? En determinado momento, los documentos... Sabomadurismo. Los documentos de seguridad de Estados Unidos empezaban a hablar de, y por eso la voluntad de neutralizar a Hugo Chávez y toda su labor política de expansión de la integración y la concertación latinoamericano-caribeña. Y bueno, también interesa mucho una idea, que es separar a los pobres, separar a personas que podemos ser de clase trabajadora, aún en diferentes latitudes, pero que tenemos mucho más en común que no lo que podemos tener yo con un español de la élite. Y en Estados Unidos, una cosa que han hecho muy bien ha sido, y venía viendo una película en el avión, precisamente sobre Black Panthers, cómo trataron de romper esa alianza que se buscó por parte de movimientos insurgentes estadounidenses, muy combativos, afrodescendientes, los Black Panthers, con sectores de los rednecks, o sea, de esa clase trabajadora blanca, súper jodida, con perdón de la expresión, también, o sea, que es un tema, hay una opresión racial, obviamente, en Estados Unidos, y no hay más que ver las cifras, que si eres negro, tienes unas posibilidades de morir, de que te maten a acabar en la cárcel, exacto. Pero también el capitalismo a la hora de oprimir y de explotar, no le importan los colores, o sea, también puede explotar perfectamente a los blancos. Y esa gente blanca ha generado un resentimiento hacia el de al lado, en lugar de mirar hacia arriba. Y esto, en Estados Unidos, pero en España, lo que decías con Vox, los inmigrantes, y esto lo podemos llevar. Y en Europa, ahora hay un, no sé si auge, reauge, o siempre ha estado ahí, una semilla muy preocupante de una ultraderecha, que se está haciendo fuerte y está normalizando su discurso, y esto es lo más peligroso, no tanto como algo extrafalario o algo que es políticamente incorrecto, sino asimilado por el propio sistema, asimilado por el sentido común, y además asimilado y avalado por ciertas fuerzas de hasta una, no socialdemocracia o un socialliberalismo, que ante la amenaza del cambio de sistema, que prácticamente nadie plantea, prefieren optar por el orden y por un cambio, una ruptura que pasa, como decía Elena, por fuerzas de ultraderecha. O sea, el capitalismo, y esto la historia lo ha demostrado años 30, años 20, del siglo XX, prefiere el capitalismo, darle la mano al fascismo, que permitir un cambio emancipador en términos socialistas. Nosotros tenemos que hacer un cambio aquí, y es que, vamos a la pausa, al regreso, yo quisiera referirme a algo que dijo el presidente acá, el presidente Nicolás Maduro, dijo, a mí me están aplicando un lawfare, al igual que a Lula, a Dilma, a Fernando Lugo, a Correa, yo quisiera las impresiones de ambas, pero sobre todo a la luz de un episodio ocurrido recientemente, la visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional, tras la cual hubo la firma de un acuerdo con el gobierno venezolano, y la decisión de proseguir con una investigación por supuestos delitos de lesa humanidad en Venezuela. Vamos a la pausa, y venimos enseguida con Arancha Tirado Sánchez y Elena Villar Ortega. Arancha Tirado Sánchez y Elena Villar Ortega. Hace poco estuvo el fiscal de la Corte Penal Internacional aquí en Venezuela, venía de Colombia, aquí firmó un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro Moros de cooperación, al mismo tiempo anunció la prosecución de una investigación por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos aquí en nuestro país. Arancha, que ha escrito un libro sobre el lawfare, ¿qué nos dice? ¿Cómo interpreta esa visita? Bueno, yo creo que tiene razón el presidente Maduro cuando el otro día decía que se estaba cometiendo un proceso de lawfare en su contra, de magnitud internacional, porque clama al cielo que un presidente que se ha caracterizado por liderar un proceso revolucionario, que ha ampliado derechos, ha ampliado también la democracia, ha ampliado la participación política, un montón de situaciones con todas las dificultades, pero que existían en la Cuarta República, se han tratado de subsanar, se ha acusado de unos delitos que no se sostienen, porque además son delitos supuestamente cometidos por fuerzas del Estado, que no sé hasta qué punto tendría responsabilidad jurídicamente, pues el presidente Maduro y además fuerzas del Estado que ya han sido llevadas a los tribunales en Venezuela, porque si hubiera habido algún exceso, eso ya ha sido juzgado por tribunales venezolanos, es decir, no estamos hablando de que haya una impunidad, no estamos hablando ni siquiera de que haya una estrategia estatal que amerite, que se acuse a este Estado de esos delitos, y claramente es un caso donde se está utilizando la legislación internacional, los instrumentos, los tribunales de justicia, creados para combatir violaciones sumamente graves al derecho internacional, a los derechos humanos, perdón, y también al derecho internacional, y previstos para casos que no son poca cosa, o sea, no cualquier cosa es un genocidio o un delito de esa humanidad, se está banalizando ese uso con una intencionalidad política, y en ese sentido sí podemos hablar de un lawfare, porque además va de la mano de toda una campaña mediática que no es de ahora. En rigor, el presidente no mencionó aquí esa visita, o sea, no relacionó sus expresiones con ese hecho, ¿tú sí lo harías? Yo sí, claramente, yo sí lo haría, y de hecho yo en el libro ya menciono, porque esta visita parte de una denuncia que se interpuso, que si no me equivoco, no sé si es la única, pero una de ellas estaba vinculada a un informe de esta comisión de derechos humanos que vino encabezada por un chileno que, por cierto, tuvo vinculaciones con el régimen de Pinochet, o sea, que mayores vulneraciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad por parte de ese régimen, creo que no puede haber, pero sí las hay, por desgracia, en la historia, y que hicieron un informe que ha servido, en buena medida, hasta donde entiendo, de base, supuestamente documental, para armar este caso jurídico, que, insisto, tiene una intencionalidad política y es una intentona más de tratar de arrinconar a la revolución bolivariana, de hacerla implosionar de mil maneras, y en este caso, de cortar la cabeza de Maduro como representante de ese proceso revolucionario, y piensan que se acaban con Maduro, van a dar una elección y se va a acabar el proceso, es no entender nada, porque este es un proceso popular, este es un proceso que tiene raíces en la lucha del pueblo venezolano, desde antes incluso del surgimiento de Hugo Chávez, que bajo mi punto de vista, Hugo Chávez canaliza esas luchas y es capaz de articular diferentes fuerzas políticas, movimientos y aglutinar un descontento y luego no traicionar a ese pueblo, y ese es el gran delito de la revolución bolivariana. Aquí al lado, en Colombia, nos queda la fosa común más grande del planeta. El falso positivo. El sectorial de falso positivo que tú mencionas, el asesinato de firmantes de acuerdos de paz por decenas, el fiscal venía de allá, sin embargo allá no hay, digamos, un resultado similar. Es el agravante, y perdón, y te doy la palabra, ese doble rasero, que es una característica también del lawfare en la lucha contra la corrupción, pero en este caso en la lucha contra delitos de lesa humanidad, por favor, Estados Unidos, y Elena lo puede contar mejor, cuántos delitos no ha cometido con sus incursiones bélicas en terceros países para robar recursos por parte de militares estadounidenses, por parte de funcionarios estadounidenses, con responsabilidades políticas. Es así, porque son guerras que se deciden, ¿no?, desde el alto mando militar que tiene un aval, que es una decisión política, al fin y al cabo, y eso Estados Unidos no permite que nadie los juzgue, nunca va a permitir que ningún militar suyo, ningún funcionario suyo, vaya a la Corte Penal Internacional. Tampoco reconoce su... Por eso, claramente, y más allá de no reconocerlo, hay que recordar que incluso sancionó a quienes les estaban investigando en la Corte Penal Internacional. Y sancionó, les dijo que no podían entrar a Estados Unidos, etc., y le aplicó una serie de sanciones a quienes, en teoría, tienen que velar internacionalmente por el cumplimiento de los derechos humanos, y en el caso de Estados Unidos era por los crímenes de Afganistán, pero, bueno, luego ellos se erigen como los que deben garantizar el cumplimiento de los derechos humanos internacionalmente. A mí me parece, no conozco en detalle el caso de Nezolano, porque yo soy corresponsal en Estados Unidos, pero lo que sí que puedo decir, y cualquiera que siga lo que sucede, es que ese agravio comparativo con Colombia clama al cielo, ¿no? Estamos viendo cómo se baten récords de asesinatos de líderes sociales. Colombia es prácticamente una fosa común, ¿no?, en todos lados. Las masacres, los falsos positivos, sí que es el mismo señor, ¿no?, que viene de ahí, y bueno, aquí no ha pasado nada. Aquí, si vea motivos para hacerlo, pues, la verdad, no sé, no sé si... Tiene que haber una campaña mediática bastante fuerte para que no se deslegitime todo eso, ¿no? Y luego, pues está eso, el tema de Estados Unidos. Nadie se mete con Estados Unidos, y de hecho, si acaso hace algo de Estados Unidos es meterse con aquellos que, como en un milagro, consiguen revelar los secretos más oscuros. Hay que recordar que Assange está bajo tortura en una cárcel del Reino Unido, en condiciones de tortura, dichas por Naciones Unidas, y su único delito es filtrar al público, a la ciudadanía mundial, los crímenes que Estados Unidos estaba perpetrando en el exterior, ¿no? Entonces, estamos... Que eso sí son pruebas, que eso sí son pruebas, ¿no? Que podrían... Y ahí, quien lo demuestra, ¿no?, y lo descubre, es quien está padeciendo todo un proceso jurídico, no sé si es loafer, porque yo no conozco los tecnicismos, pero bueno, clama al cielo, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Es una especie de hipocresía mundial que yo creo que no le hace ningún beneficio a estas instituciones que deberían velar, ¿no?, por una humanidad mejor y que deberían de verdad controlar esos casos tan extremos, ¿no?, de genocidios y de delitos reales de esa humanidad. Ahora, cuando se aplican expedientes judiciales a dirigentes o grupos políticos, no vienen, digamos, del cielo sin antes tener unas condiciones subjetivas, como se llamaba antes, o era más extendido que se les llamara así, de la opinión pública. En el caso de Venezuela, hay muy mala prensa respecto de Venezuela, en el exterior, entiendo que se publican más noticias negativas de Venezuela en España que sobre la propia España. ¿Cómo es hoy esa percepción donde ustedes se desenvuelven en sus respectivas labores? Porque ya prácticamente mencionar Venezuela automáticamente enciende unos resortes que dan por buena cualquier cosa que le digan a un lector desprevenido, ¿no? Bueno, ha habido toda una construcción intencionada durante años, desde la presidencia de comandante Hugo Chávez, por demonizar este proceso revolucionario, por falsear todo lo que estaba pasando, ocultar la verdad de Venezuela, como yo digo, pero yo creo que sí hay una verdad, al menos la del pueblo chavista, que es la que nunca sale en los medios hegemónicos españoles, y por contra tenemos la opinión de todo un sector de la oposición, que además es una opinión con una extracción de clase determinada, ¿no? Ahí también hay un clasismo, pero que es la que se difunde como única y que mucha gente, incluso con buena intención, en el caso del Estado español y presumo que también en otros países del mundo, asume como válida, y digo con buena intención porque cuando a ti alguien te viene y te cuenta un montón de dificultades y problemas, tú tiendes a empatizar, pero lo que no te cuentan es el origen y las causas, es el porqué de esa situación económica, el porqué de la salida a venezolanos, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se ha hecho implosionar el chavismo, la revolución a través de una guerra económica que ha pegado durísimo a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, al pueblo en general? Y que es una manera de desinformar también aquí, bueno, Liliana es periodista, pero uno y tú también. La mejor manera de desinformar es no contar. No contarlos, porque no se cuentan. Y paradójicamente, como yo digo en el libro de Venezuela, más allá de mentiras y mitos, es un país del que creemos saber mucho, pero no sabemos nada, porque este aluvión de información y este Venezuela, hasta en la sopa, lo que genera es, por un lado, un hartazgo por parte de la gente que ya se bloquea, pero sabe que Venezuela es algo malo, y por el otro lado es una distorsión donde no hay campo, no hay posibilidad para que alguien que tenga una visión alternativa tenga espacio en esos medios, porque hay una censura explícita a la otra realidad de Venezuela, bajo, bueno, no permitirte estar en determinados espacios periodísticos, no permitirte escribir en determinadas tribunas, no permitirte opinar, o cuando te lo permiten, tratarte como una persona militante extremista, que recibe, además, acusando, que recibe dinero y tiene algunos intereses turbios para defender a Venezuela, porque nadie puede entender que haya personas que crean que es necesario construir una alternativa al capitalismo, y que vale la pena defender el legítimo derecho de los pueblos a construir esa alternativa, y decir que además hay pueblos que están dispuestos a sacrificarse, y a lo mejor no es que estén dispuestos, es que no les queda de otra, como el pueblo cubano, como el pueblo venezolano, y esto hay que destacarlo y valorarlo, y en cambio nos quieren hacer creer todo lo contrario, que esa gente está sometida, que no tiene voluntad, que viene una dictadura, y es muy difícil romper con ese cerco mediático, realmente. Cerco mediático que, de alguna manera, canales como RT han, digamos, combatido... Sí, yo lo vivo día a día, yo lo vivo día a día. Pero digo, ustedes son una voz también alternativa, en algunos ámbitos, al menos, ¿no? Sí, sí, y por ejemplo, cuando estábamos hablando de esto, ¿no?, de Venezuela y de lo que se cuenta, y decía Arantxa que está todo el rato en las noticias en España, ¿no?, y que está hasta la sopa, pero contando cosas que no son reales, etcétera, etcétera, yo recuerdo ese episodio de la embajada de Venezuela en Washington, D.C., yo estaba ahí, ¿no?, y lo viví. Cuando realmente tienes una noticia, ¿no?, una noticia de calado como activistas, ¿no?, activistas, y estoy hablando de no cualquiera, estaban los Veterans for Peace, legendarios, ¿no?, desde la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, ocupando la embajada de Venezuela para que no fuera... y Code Pink, etcétera, ¿no?, para que no fuera ocupada por el equipo de Guaidó, que no era nadie, ¿no?, etcétera, etcétera, y para, sobre todo, defender el derecho internacional, ¿no?, la convención, creo que era de Viena, sí. Cuando estuvieron tanto tiempo ahí, estuvieron asediados por un grupo de opositores que, vamos, que con violencia, ¿no?, verbal e incluso física, cuando incluso las autoridades de Washington DC le cortaron la luz, les cortaron el agua, y ellos seguían ahí resistiendo, ¿no?, y cuando al final la policía de Estados Unidos irrumpe en esa sede, que no tienen derecho internacional a hacerlo, ¿no?, o sea, se da esa especie de... eso es histórico, ¿no?, o sea, que un poder decida pisar suelo extranjero, porque hay que recordar que la embajada de Venezuela es suelo venezolano, aunque esté en Washington DC, y decide pasar saltándose todas las convenciones que existen y el derecho internacional, eso no se contó en los medios de comunicación de España, ¿no? Entonces... Ni hay experto en derecho internacional público explicando la connotación que eso tiene, ¿no? Claro. La gravedad del precedente que sienta. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, fue un episodio muy característico para enseñar esa especie de guerra mediática y de lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Cuando de verdad tienes una noticia que sienta un precedente internacional respecto a Venezuela en el corazón de Estados Unidos, eso pasa desapercibido, ¿no? Ina Afinogenova, mi compañera de NRT, hizo un vídeo explicativo muy bueno sobre eso, pero bueno, aparte estuvo la labor que hizo Telesur, me acuerdo, Alina Duarte, día tras día ahí, yo cuando iba y cuando sucedió lo que sucedió, ¿no? Y, o sea, esa disociación, ¿no? Entre lo que estaba pasando y lo que nos contaban fuera, ¿no? Mediáticamente. Ahora, a ustedes les corresponde actuar en un ambiente en el que hay unos consensos. En esos consensos, normalmente, como les decía antes, la palabra Venezuela ya tiene unas connotaciones habitualmente negativas, ¿no? Ahora ustedes retornarán, ¿tú a Washington? Sí, si me dejan entrar, espero que sí. ¿Tú crees? ¿Tú eres ciudadana española? Yo soy ciudadana española. No tienes nacionalidad estadounidense. ¿Tu hija nació en España o en Estados Unidos? Yo soy nacionalidad, yo soy española, yo tengo una visa de periodista porque soy corresponsal de un medio extranjero en Estados Unidos, estoy casada con un estadounidense, mi hija tiene doble nacionalidad. Es ciudadana, entonces. En principio no debería haber problema, pero claro, nunca se sabe, ¿no? Con los estadounidenses. Ahora, ustedes regresan, van a contar lo que vivieron, ¿verdad? Sí. ¿Les creerán? Sí. Y no. El que no quiere creer, no va a creer nunca, ¿no? Yo creo que una reflexión, a raíz del 2019 y la estrategia fallida de Guaidó y cuando sale Pedro Sánchez a combinar a Nicolás Maduro, a que convoque elecciones, ¿no? En ocho días. Como si no se hubieran hecho elecciones en Venezuela, que esa es otra. Como si no hubiera habido una independencia hace 200 años. También, además, ¿no? O sea, empezando por ahí, pero bueno. Porque el derecho a decidir nuestras cosas no lo ganamos con sangre, ¿no? Claro. No lo regalo. Pero, ¿qué se creen ustedes? Que pueden prescindir de nuestra maravillosa corona española. Que pueden dejar de ser súbditos. Bueno, ironías aparte. En ese momento, claro, mucha gente dijo, uy, sí, claro, Pedro Sánchez está pidiendo que Maduro no convoque elecciones y Guaidó es el presidente. Pero esto, poco a poco, se ha ido desinflando de tal manera y tomando ribetes de ridículo, de sainete, como decimos nosotros, de farsa, que mucha gente se ha empezado a hacer preguntas también. De, bueno, pero a ver, ¿cómo puede ser que este señor, que el presidente se puso casi en una caja en la calle y dijo que era presidente Donald Trump, un tipo que es súper denigrado por los medios progresistas en España, pero que para avalar a Guaidó se le da credibilidad, ¿no? Esa es una contradicción intrínseca del progresismo. Yo decía, antitrumpista a nivel interno, trumpista internacional. Claro. Porque es el imperio, ¿no? Es el imperio. Es el que decide quién manda en el mundo. Pero yo creo que la gente que a lo mejor no está muy interesada, que no necesariamente es muy de izquierdas, sí se empieza a hacer preguntas. Y también cuando te meten algo tanto entre ceja y ceja, puedes empezar a sospechar. Y quiero pensar, al menos en mi círculo cercano, yo sí he visto que personas que antes no me creían, de lo que yo les contaba cuando yo había vivido en Venezuela, pues haber estado aquí residiendo, pero ellos leían el país y me respondían a mí, me daban argumentos leídos en el país. Yo decía, pero es que yo he vivido ahí, es que esto no es así. Después de yo venir por aquí a hacer esos vídeos famosos y ver el nivel de ataque que hubo contra... Tuviste un debut como youtuber, ¿no? Sí. Influencer. Bueno, influencer, no sé. Unas circunstancias. Pero mi círculo cercano, cuando vio cómo se comportaba gente de la oposición venezolana contra mí, que me conocen y saben quién soy, saben cómo vivo, saben que no recibo millones, saben que llevo defendiendo la revolución bolivariana y militando desde mi adolescencia, entonces ahí empezaron a decir, uy, a lo mejor esta tiene razón y cómo reaccionan estos. Y yo siempre decía, lo mío no es nada. Imagínense o imaginaos lo que le hacen a los venezolanos, esa gente, y lo locos que están, los de la oposición, y lo poco democráticos que son. Y entonces ahí ya te empiezan a escuchar. Entonces yo sí confío que en ese trabajo de hormiguita, de poco a poco, ir sembrando semillas de verdad, que es en esencia lo que tratamos de hacer con estos libros, aportar un granito de arena. Mira, si tú te metes en el Twitter, buscas RT, donde tú trabajas, aparece un subtítulo que dice medios afiliados al gobierno, Rusia. Bueno, y en YouTube, Facebook, todas. Pero si te metes y buscas la voz de América, que es la agencia oficial de propaganda del gobierno estadounidense, no dice nada de eso. La pregunta es, ¿quiénes tienen título y quiénes no? Te iba a preguntar eso, el papel de las redes, porque hoy día no solamente son los medios. Ahora tú misma mencionábamos hace nada, que tuviste un papel como influencer, llamémoslo así, porque empezaste a hacer videos aquí en Caracas, prescindiendo del papel de los medios. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno? Yo creo que las redes han ayudado muchísimo, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque se han dado cuenta, ¿no?, del poder que han desatado, ¿no? Un poder que puede ser utilizado popularmente y también por medios de comunicación alternativos. Y de hecho, ya les están poniendo mordazas, ¿no? Empezaron, por ejemplo, a restringirnos, a salir en los motores de búsqueda, no salir en los motores de búsqueda, ¿no?, nuestras noticias, más adelante poner esas etiquetas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas restricciones. Podría estar hablando... Y aún así, el pasado mes de septiembre... O sea, que la internet no es libre, las redes no son libres. O sea, tiene una falsa apariencia de libertad, pero al final incluso le sale el tiro por la culata, porque nos acaban dando más publicidad. Y, por ejemplo, RT en español fue el canal más visto en YouTube, de medios de habla española, ¿no?, pero te estoy hablando internacionales, ¿no?, el pasado mes de septiembre. Entonces, al final, como que les acaba saliendo un poco el tiro por la culata, porque nos hacen más promoción y porque la gente al final dice, uy, bueno, vamos a verlo. Y lo ven y se dan cuenta de que es una patraña, ¿no?, todo lo que dicen de nosotros. Y que incluso le damos la información que no tienen en otros lugares. Así como a Arantxa le dirán que es agente de Maduro, ¿a ti no te han dicho que eres agente de Putin? Bueno, sí, claro, y de todo, ¿no? Y lo gracioso en mi caso es que yo ni soy rusa. He pisado Moscú una vez cuatro días para grabar un par de promos. Quiero decirte que yo, no sé, ¿sabes? O sea, ni siquiera tengo ningún tipo de relación más allá de que mi empleador es un medio de comunicación de capital público ruso, ¿no? Pero luego son los mismos que te hablan, pues, de la democracia, ¿no?, y de liberales y tal, no sé qué. Entonces, es como, bueno, si de verdad estamos jugando, ¿no?, a la democracia, todas las voces deberían ser escuchadas, ¿no?, sin ningún tipo de restricción, ¿no?, porque no estáis tan seguros del sistema, no estáis tan seguros de que vosotros poseéis la verdad. Si estuvierais tan seguros, no nos pondríais tantos impedimentos. Y no sería tan difícil para vosotros el cortarnos de raíz si no fuera porque es que lo que decimos es verdad, ¿no? O sea, yo hago periodismo lo más honesto posible. Todo el mundo tiene su mirada, ¿no? Yo tengo la mía. Eso es lo más honesta posible. De hecho, soy bastante de la vieja escuela, ¿no? Tengo, vengo de la Facultad de Periodismo, he hecho un máster en televisión y en mis reportajes, pues, tienen que estar las tres versiones diferentes o las cuatro. O sea, no se debe distinguir muy bien, ¿no?, entre lo que es periodismo, propaganda, etcétera, etcétera. Pero es que hoy día le dan la vuelta a la tortilla. O sea, acusan de propaganda lo que no lo es y es periodismo el corresponsal que no sale de su casa. Ya no digo ni siquiera que está en una corresponsalía analizando, sino que están en su salón de casa. Lo llaman home office. Claro. O en otro país, ¿no?, para informar de Venezuela desde Colombia. Y entonces, esos son los que hacen periodismo y los que salimos a la calle, reporteamos, viajamos, ponemos micro, etcétera, etcétera, somos los que estamos haciendo propaganda. Esto es el mundo al revés, ¿no?, como decías. Hemos llegado a ese grado de perversión, ¿no? Pero, bueno, yo también soy muy optimista por el hecho de que la gente no es tonta, ¿no?, y la gente se da cuenta. Y al final, ¿qué te pueden criticar? Solo pueden hacer una dominem, ¿no? Decir, bueno, pues que trabajas para Putin, que tampoco es verdad, ¿no? Decir eso y ya está. Pero, bueno, crítícame el contenido. Dime en qué me equivoco. Dime en qué estoy mintiendo. Eso yo todavía no me lo he encontrado. ¿Por qué no puede? Entonces. Mira, estamos terminando. Yo les quería decir antes de despedir que en el prólogo del libro de Arancha aparece la firma de Paco Alcerrano y después la de... Enrique Santiago. Enrique Santiago. Paco Alcerrano, periodista de izquierda, Enrique Santiago, un abogado también de izquierda, Secretario General del Partido Comunista Español, que forma parte de la coalición de Unidas Podemos. Sí. Pero allá hay toda una confrontación, porque el propio Pascual Serrano es muy crítico de la política de Unidas Podemos, de una izquierda que también tiene sus argumentos y que cuestiona el desempeño de esta otra. ¿Cómo están las cosas en España? Muy brevemente, ¿qué va a pasar allí? Bueno, la izquierda peleada y lo que es quizás más triste por Twitter, que no lleva a ningún sitio, porque si aún nos peleáramos estando organizados en organizaciones donde tenemos una militancia física y estamos debatiendo, quizás aportaríamos más, pero a veces hacemos debates en Twitter que no llevan a ningún lado y creo que para bochorno, debemos decirlo con autocrítica de la izquierda española en términos generales. Y esto quizás si nos retrotraemos a la historia podemos pensar en cómo acabó la guerra civil española, pues sí, porque los franquistas tuvieron ayuda internacional que no tuvo la República, pero también porque había unas divisiones dentro del bando republicano entre las izquierdas que debilitaron y esto también es una lección que todo proceso revolucionario debería tomar. Hay quienes piensan que es inevitable que Vox en algún momento sea gobierno de España. No, esperemos que no, esperemos que no. A ver, yo quiero decir algo, perdón, yo creo que la sociedad española en términos mayoritarios, al menos eso dicen las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, es centro-izquierda, claro. Podemos debatir sobre qué significa ser de izquierda en España si el PSOE es izquierda, en Europa, etc. ¿Y qué te deja ser de izquierda en Europa? Claro, igual que en Estados Unidos. Pero yo creo que me preocupa menos Vox que una derecha que se vende como... La alternativa Vox. Como normal, o sea, un PP que tiene un discurso como el de Vox, un PP que viene del franquismo, no lo olvidemos, y que ahora hay sectores, como siempre, no es monolítico, pero los sectores más radicalizados o que compiten con Vox están dando pasos adelante, presionando internamente y viniendo hasta arriba, como decimos nosotros, envalentonados, porque lo políticamente incorrecto pues da juego, da juego en redes. Es el trumpismo, en realidad. Han importado el trumpismo. Es muy mediático, es muy escandaloso, pero luego cuando uno va a los datos de las votaciones y a los barrios, hay amplios sectores que lo tienen muy claro y todavía hay una memoria al menos en ciertas generaciones mayores sobre lo que fue el fascismo y la ultraderecha. Mira, ¿y tú crees que algún día el rey de España pide perdón por los desafueros de la conquista? No, no, eso no va a pasar. Pero lo más grave es que haya sectores de gente en España que son ciudadanos súbditos, que somos del reino de la corona, que se ofendan cuando mandatarios latinoamericanos exigen o piden que la corona como institución asuma sus errores históricos y no es interpretar el pasado con ojos del presente. Sí lo hicieron con los judíos, con la expulsión de los judíos en el mismo año de 1492. Sí, pero hay que leer en clave internacional actual, o sea, ¿por qué? ¿Por Israel? ¿No? ¿Quién puede presionar, no? Es así de claro, ¿no? Que va por correlación de fuerzas geopolíticas, ¿no? Eso que se explica tan poco en los medios de comunicación y que tiene tan poco la gente corriente porque no se quiere que esas ideas se popularicen, ¿no? Bueno, llegamos ahora sí al final. Denle, por favor, un mensaje a las venezolanas y venezolanos que nos sintonizan. Arantxa. Bueno, pues yo lo que les quiero decir es que les admiramos mucho, que nos maravilla su capacidad de resistencia, de lucha y que, bueno, sin pecar de falsa humildad ni nada, venimos aquí a nutrirnos, a aprender y a sentir que todavía hay esperanza de la construcción de un mundo alternativo. Y, bueno, que no están solos ni están solas. Chévere. Elena. Yo quiero darles las gracias por el acogimiento. Ha sido muchísimo mejor de lo que me esperaba y ya me lo esperaba bastante. Bueno, porque tengo mucha, aunque nunca había venido aquí, tengo mucha relación, sobre todo a nivel interactivo, ¿no? Y de redes sociales con venezolanos, ¿no? Y, de hecho, he conocido a la compañera Erika Ortega Sanoja, Orlenis, etcétera, etcétera, y era casi como si las conociera de toda la vida, ¿no? Porque estamos ahí en redes, al final las redes son buenas para eso, ¿no? Y, bueno, ha sido bastante, muchísimo mejor de lo que me esperaba y ya me lo esperaba bien, porque, como digo, conozco a algunas personas que son, pues, para mí, Erika es casi como hermana, ¿no? Porque vivimos todo lo que se vivió aquí cuando Guaidó, etcétera, etcétera, ella cubriéndolo desde este lado, yo cubriéndolo desde DC, y eso al final acaba hermanándote, ¿no? Porque nosotros, es nuestro trabajo, ¿no? Pero es más que un trabajo común, ¿no? El ser corresponsal y el narrar la historia en momentos tan importantes para los pueblos, ¿no? Y en este caso para el pueblo belenjolano, yo les quiero dar las gracias a todos por tenerme aquí, por esa, por esa alegría, ¿no? Que viven en medio de tantas dificultades y por ese echar para adelante que a mí me parece heroico. Mira, termino proponiéndoles que hagamos algo para que además de las versiones digitales de estos libros podamos tenerlos en físico también en un número mayor, porque en la feria... Claro, nos encantaría, claro. No se dieron abasto para discutir la demanda. Así que quedamos con eso. Tienen que publicar nuestros libros en Venezuela, en coedición... En coedición, incluso Consello Venezolano, ¿no? Comprar los derechos o lo que sea y que se publiquen, ¿no? Y que sean accesibles a la gente. Cúmplase. O incluso en digital. Bueno, no sé qué diría María Alcira, pero... Bueno, pues no, lo importante es que la gente lea, ¿no? Y que la información circule, ¿no? Eso al final es por lo que escribes un libro, ¿no? Para que la gente lo lea. Así es. Se ponen tristes los libros cuando nadie los lee. Muchas gracias. Y los autores. Sobre todo. Las autoras. Y los editores. También, no son más. Yo creo que sobre todo ellos. Muchas gracias. Bienvenida siempre a Venezuela. Gracias. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero aquí en una nueva oportunidad en este espacio, aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!